Música Continuamos en la segunda parte, estamos en cita regional, desde San Antonio hasta Los Andes. Hoy día con Tomás de Rementería, Manuel Millones y Cristian Urrea. Don Cristian Urrea, sí, vamos por aquí. Coco siempre reclama, Don Cristian Urrea. Seguimos con el tema. Como quiera, con lo que quiera, o si quiere conversar de... No mira, ya que saltamos al tema de la ley de donantes y que se relaciona un poco con la temática de la salud, es importante lo que comentábamos en los comerciales, este tema de la necesidad de médicos, de especialistas en nuestros servicios públicos. Hoy día nosotros en Marga Marga, a mí que me toca representar a esta comuna... Con todo respeto, sin que se enoje, se la voy a sacar. Sí, pues si no se puede hacer publicidad, no se puede hacer publicidad, digamos, guárdela ahí tranquilamente, en la calle. Es parte del adorno, es parte del adorno que está en la estroma. Claro, pero después, en los últimos 30 días lo ponemos, pero en los últimos 30 no me había fijado, cabrón. Pero después me reclaman. ¿Ah? Es la M. No, yo la M aquí tengo de Michelle, de Michelle, de Michelle, cabrón. Todo ocupan la M. La M. Sirve de harto. Maté. Sirve de harto, eso. Es la M. Maté, claro. Claro. Quiero más votos, cabrón. Oye, pero mira, en Marga Marga nosotros tenemos una necesidad, que es lo que se ha venido planteando desde hace mucho tiempo, que tiene que ver justamente con los médicos especialistas. Cómo hoy día nuestra gente tiene que pasar por largo tiempo de espera para poder ser atendido, hoy día en el FRIG, o para poder ir a alguna cirugía en el Van Buren. Para nosotros es un requerimiento importantísimo, no solo el mejoramiento de la infraestructura en términos de la salud, que es algo que se ha venido diciendo desde hace un tiempo. Se está hablando del hospital de alta complejidad. Nosotros decimos, mejoremos lo que tenemos en términos de infraestructura e invirtamos en especialistas. Y el tema es cómo desde el servicio público también logramos mantener de que los médicos que hacen este juramento al servicio de la salud, de alguna u otra manera se mantengan en el servicio público. Hoy día hay muchos médicos, se ha tenido que recurrir a muchos médicos centroamericanos, médicos que vienen de afuera hoy día a cubrir los espacios que nuestros médicos hoy día se están yendo todos al sistema privado. Ahí yo creo que hay una falencia importante que tenemos que revisar de fondo como un tema de política nacional en términos de salud. Porque todos nuestros médicos hoy día se nos están yendo al sistema privado. Están todos allá. Ahora, cuando usted habla, Cristian, y la concertación interpelando a Mañan, el que ha sido el más fuerte que ha planteado esto, tampoco lo entiendo eso. Sí, es que mira, yo creo que esto no es un tema de este gobierno. Es un tema que ha venido desde hace tiempo. Y es algo que tenemos que hacernos responsables también todos. Aquí no es tirar la piedra solamente y decir, mire, sabéis que esto fue malo, sino que aquí hay responsabilidades que son del gobierno de la concertación, del gobierno que está actualmente, y tenemos que ver cómo construimos para adelante algo que se mejore y que efectivamente llegue a la ciudadanía y a la comunidad, que son quienes están hoy día requiriendo la atención de especialistas en nuestros consultorios, en nuestros hospitales. Tomás. Yo creo que el problema es que nosotros seguimos en la ombligomanía. Es decir, seguimos mirándonos el ombligo, ya, en vez de asumir los fracasos como sociedad que tenemos. La salud, la educación y la justicia es un derecho, no es un producto que lo maneja el mercado. Los médicos son parte de ese engranaje. Las ISAPRI, es decir, ahora se han reunido estos viejitos del Tribunal Constitucional, porque tenían esa conducta, yo asistí a verlo, le faltaba la mantita en los pies, estomantecito, había que esperarlo mientras estomantecito. Señor, el libre uso del dinero, del cobro por el servicio que presta, no lo puede usted cercenar. Es decir, es inconstitucional impedirlo. Perdón, si no es un problema en la Constitución. Aparte, primero que no es un problema en la moral. Cuando usted ve hoy día que en la sequía aparece un hombre que, miraron la declaración, 85 años, campesino que había plantado sus zapallos, se le quemaron. ¿Y qué decía? Y decía, además de eso, me acabo de operar de apendicite, y me tuve que ir a una clínica privada y debo 15 millones de pesos. Es decir, los médicos son el engranaje de esta máquina financiera que han hecho. Hay gente que se ha puesto, pero multimillonarios con sociedades inmobiliarias. Ponga ejemplos, se compran una casa y después se compran la manzana. ¿Por qué? Porque además hemos hecho una sociedad del temor, y por eso es que tenemos una farmacia en cada esquina, o los señores de Cruz Verde quieren dar un mejor servicio. Creamos frente a la salud una sociedad del temor. Usted cae en la clínica, y cuál es lo que decía? Fernández tuvo que firmar una garantía porque tenía a la mamá en el hospital. Se murió la mamá y Fernández quedó debiendo 20 millones de pesos. La salud es un derecho. Si usted me divide a mí en la salud, después me dice, la hotelería de la salud tiene otra. Ah, perfecto. El que tiene para pagar que le pongan un negro que le eche viento. Pero en el quiófano deberíamos de servir. Si queremos una sociedad justa, a todos por igual. Es una vergüenza lo que estamos haciendo. ¿Y qué es lo que nos pasa con la educación? Hoy día nosotros... El señor que dice que en su ferretería, no sé qué, lo que tiene, que puso una pistola y dice, aquí el que entra yo me lo piteo. Claro, tú ya mirar que el señor ya está curtido que le han robado 20 veces. Señores ladrones de mierda. Claro, pero eso... También tiene un problema de educación en el caballero, ¿me entiendes? Porque hay que tener ciertos decoros para hacer los lecheros. Pero yo digo, ¿por qué? Porque tenemos una cantidad de jóvenes que ahora son ingenieros. Ingenieros de ejecución en danzas turcas, como digo yo. Gracias, Tomás. Y después no tienen trabajo, entonces ¿qué hacen? O se drogan o delinquen. Y eso que demuestra que fracasamos en la salud y fracasamos en la educación. Manuel, la verdad que el tema es súper complejo porque reconociendo los esfuerzos que han hecho todos los gobiernos en mejorar el sistema de salud es un bolsillo sin fondo. Porque recordemos que en la década del 90, si no hubiera sido por la traída de médicos ecuatorianos y cubanos a la atención primaria, porque nuestros médicos no querían hacer la pega sucia. Estamos hablando de ese fenómeno del 90. Y hoy día estamos trayendo médicos españoles. Porque también los médicos no quieren ir a trabajar al tema público. Y lo que es más grave que lo que le anunciaba un ministro es que en materia de anestesista, por ejemplo, los médicos de 40 horas trabajan 20 en el medio público y los otros 20 la venden a 3 veces el valor con sociedades que han armado. Entonces, creo que eso es un tema, aquí es un tema ético. No se resuelve el tema con una ley. Si tú te das cuenta, si fue formado por el Estado, si el Estado invirtió en su formación y los becó incluso para hacer su especialidad, me parece tremendamente brutal que hagan este negocio con la salud. Hay muchas personas, yo te quiero decir, Rodríguez, aquí en esta región hay 2.000 personas un poquito más en lista de espera para trasplante de cadera. Hay una cantidad de cadera. Hay como 7.000 personas en lista de espera para la alteración de rodillas. Hay una cantidad prácticamente, en Viña, en Hong Kong, que tiene mucho un cabiz, más de 2.000 personas esperando una ayuda técnica que se llama, que se da rueda, bastón. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? De que todos los esfuerzos que han desplegado los gobiernos es insuficiente porque tiene un problema de fondo. Me decía la doctora Estefan, me decía, mire, aunque usted me ponga la plata para operar a las 2.000 personas, no hay anestesista suficiente para atender a esta persona. No tenemos cómo resolverlo. Entonces, tú te das cuenta que hay un tema estructural. Y de verdad, toda la crítica, porque además los médicos controlan la formación. Por lo tanto, también tienen un control de cuántos médicos salen a cubrir la demanda. Entonces, cuando el ministro hace esta acusación al colegio, una acusación ética por lo que hacen los especialistas, los anestesistas, reciben una dura crítica de parte de algunos médicos o parlamentarios particularmente. ¿Parlamentarios médicos? Parlamentarios médicos. Y eso es una realidad. Es decir, y yo me acuerdo, mira, y uno dice esto porque yo me acuerdo de muy niño, me atendía en el hospital Frique cuando estudiante, mi madre trabajó en el hospital, y allí el dentista privilegiaba al privado y dejaba a los públicos afuera. Bueno, eso ocurría hace muchos años. Hoy día sigue existiendo lo mismo, lo que da cuenta de que más allá de los gobiernos hay un sistema estructural. Y por eso que además, te quiero decir, ¿cómo es posible que hoy día a las personas que no auge su pecado es no tener 65 años y tiene que esperar cumplir 65 años para acceder a una ayuda técnica? Cosas tan sencillas como un coccionista escara, un burrito. Y nosotros lo que hicimos como gobierno regional, pues dice, bueno, ¿qué actúan ustedes? Decidimos, en un trabajo que hicimos en conjunto con la doctora Estefan, que nos sabe que hagamos esta inversión. Y hemos otorgado 120 millones de pesos para más de 1.500 personas que están en esta espera, en estas cuatro comunas, poder acceder a esta ayuda. Asumiendo una pega que no es nuestra. Pero ¿qué tienes tú? O esperas que esta persona cumpla 65 años, pasa 3, 4 años más, o le das la ayuda ahora para que no se mejore su persona. Pero Manuel, ¿quién produjo eso? Eso lo produjo empresarios que se transformaron la salud en una industria. Cuando hablan de inversión, la industria de la salud, y me vas a perdonar, pero uno de los socios de la industria de la salud, la más jaibona de Chile, la clientela que la esconde, es... Gracias, querido presidente. Yo quiero solamente decir lo siguiente, que ni los militares, hay dos gremios que ni los militares, ni la concentración, ni este gobierno ha podido, los médicos y los autobuseros. Son dos gremios que han sido imposibles de echar abajo. No, pero los autobuseros en Lagos, en los... Acuera de Duque. De Santiago a uno, que yo me tengo que... O sea, claramente yo creo que esto es un tema estructural, en términos de... A la hora solo de los médicos, o sea, yo digo, de los años 90 en adelante... El negocio, la luz... Lo que en este país hubo que hacer en muchos lugares tuvo que ver con, primero, armar la red de asistencial de salud. Había lugares donde no había hospitales, donde no había consultorios. Los primeros años de la concertación tuvieron que ver con eso, con el tema de mejorar incluso infraestructura. Y la inversión se centró en infraestructura. Pero hoy día nos estamos encontrando con que existe infraestructura y tenemos hospitales muy buenos en algunas regiones, pero sin duda están sin especialistas. O sea, hoy día, con suerte, hay un médico. Yo conversaba con el doctor Daniel Verdez hace unos días atrás. Él me dice que él es el cirujano que hace turnos en el hospital Van Buren. Él lleva 34 años como cirujano, haciendo turnos. Y me dice que los cirujanos, a los 20 años, ellos pueden jubilarse del sistema público. Después de hacer 20 años de turnos. Me dice, llevo 14 años más trabajando. Y él me pregunta, bueno, Daniel, ¿pero por qué? Porque podría estar haciendo otra cosa, en la misma lógica de los médicos. Y él me dice, porque sabes que si yo dejo de estar en los turnos haciendo cirugía, como médico cirujano, no hay nadie que me reemplace. Y sigue ocurriendo el tema de que, o sea, aumenta la lista espero... Magnífico, magnífico, panegídico, el candidato socialista, a CORE, que hizo 30 segundos hablando del candidato de Marta Cristiano a diputado y no del candidato socialista a diputado. ¿Qué pasa ahí? Es que no estamos hablando de la candidatura en este minuto, estamos hablando de un tema de salud, que es otro tema, en donde hoy día, con quien yo tuve la oportunidad de conversar este tema, hace unos días atrás, era con el doctor Verdeci, entonces... Y se asocia el tema. Ya, pero contésteme la pregunta, que se la hago guardar. ¿A cuál de los dos apoya? ¿Usted está con quién? Yo soy candidato socialista del partido de la presidenta Michelle Bachelet y mi candidato a diputado es Marcelo Chilin, que es el candidato a diputado por el partido socialista, que respalda a la presidenta Michelle Bachelet. En eso no hay duda. Como militante, yo tengo claro mi trabajo, eso no quita desconocer lo que estamos hablando respecto al doctor Verdeci y otros elementos que pueden estar ahí cruzados. Pero si me lo pregunta, ¿sí de claro? Ya está claro. Está bueno. ¿Está claro? Está muy bien. Entonces, ese elemento, por ejemplo, está ahí presente. Entonces, él me decía, mira, no hay gente que me reemplace. No hay gente que me reemplace. Por lo tanto, mi vocación de servicio público, que a lo mejor es de pocos médicos, está en seguir haciendo los turnos en el Bambione. Qué bueno, porque la gente puede operarse hoy día. Si no, sería mucho más complicado. O sea, sería mejor que salir a Chile y no ver de ciergo para que no se perdiera un médico de tanta experiencia en el Bambione. ¿Lo quiere decir usted? Y hacer modificaciones a nivel del Parlamento para que el tema de la salud sea un derecho y no un negocio. Claro. Tomás. Mira, vamos a volver al tema. Yo te digo una cosa. Cuando hubo unos empresarios que se dedicaban al rubro del compreo mayorista y otra cosa, y descubrieron que poner una universidad era más rentable, porque ahí se hacían dos ofertas nomás en el año, y que tenía clientes cautivos. El cliente entra el primer año y se queda seis años metido. Se desvirtuó cuando los empresarios del MOL, claramente Marina o Parque Arauco, los empresarios de Arauco, descubrieron que la salud, que el rendimiento del metro cuadrado de un médico que hace casi de asilado y va atendiendo, y bueno, y manda a hacer examen y hace esto, porque así funciona el sistema, y la mejor negocio entonces montaron Arauco Salud. Y el mismo Arauco Salud se compró Centromed, que es donde estaban los médicos, y se los compró con los asilados adentro. Dijo, yo me compro con los médicos adentro. Me pueden seguir trabajando. Ustedes vendieron, pero siguen trabajando. Es decir, la transaca financiera con la salud, es decir, con la vida, es el gran problema. Entonces nosotros podemos decir, los médicos no, los médicos son cómplices del tema. No todos. Todavía nos quedan módicos que respetaron el juramento de Hipócrates, y médicos que realmente creen en la salud, y que cumplen una función. Y hay otros que, pero que también están en el sistema. Yo te digo, yo lo puedo decir porque tengo una amiga que trabajó en Integra Médica, y te rigen, según los exámenes en ranking, cuánto dura, cuánto se demora. Porque cuánto ríndela. Y sale el doctor, le sacan el diploma, le sacan la de usted, lo guardan una caja, y ponen el del 8, y entra el que sigue. Es decir, ¿eso es la salud? ¿Eso es el respeto por la gente? No, yo creo que, lamentablemente, el desafío que tenemos por delante, y va a tener que haber, porque está claro que la próxima presidenta de Chile va a ser la señora Michelle Bachelet. Va a ser mujer, va a ser mujer. No, va a ser Michelle Bachelet. Va a ser mujer y su nombre comienza con él. Ahora, la capacidad, la capacidad es que aprovechemos de hacer una gran convocatoria para los grandes temas que el país tiene pendientes. Eso mismo que dice, en eso que dice Tomás, yo no he visto con fuerza a los candidatos presidenciales el tema de la salud. Entonces ese debate se haga en nosotros, pero yo, por la importancia que tiene, esto debe ser parte de un acuerdo político, y no lo veo en ningún candidato, con fuerza, con lo que hemos hablado acá. Sí, el único candidato que está con las propuestas claras que las tiene en ese tiempo es el único del MEO. Los demás todavía no tienen, no salen los planteamientos, anda hasta con unos libros impresos del MEO, pues sale el tema de la salud, el tema de la educación pública, etc. Pero, todavía estamos esperando el debate entre todos, ojalá haya un debate entre todos los candidatos, ¿no? Se supone que... Bueno, pero va a haber uno ahora en CNN pronto, creo. Manuel, continuo a tú. Bueno, yo quisiera, Rodrigo, aprovechar este espacio porque efectivamente una alta preocupación a raíz de mi recorrido por Viñe, Concon, Quintero, Muchuncabí, al igual que Cristian que ha recorrido su provincia, es el nivel del conocimiento de la gente de la labor del Consejo Regional. Porque además hay que señalarlo con mucha transparencia. Muchas veces distintas personas se atribuyen las obras. Como nosotros éramos elegidos por los concejales, no necesitábamos cacarear los huevos y no decíamos estas obras hemos financiado nosotros a una otra comuna o a un servicio. Y por lo tanto, grandes obras que se han realizado en la región, 60 mil millones de pesos, un cuerpo colegiado transversal, dirigido por un intendente, por un distinto intendente y tú fuiste consejero, lamentablemente hay una autocrítica porque no se ha valorizado la labor del Consejo Regional como un cuerpo colegiado. ¿Y por qué es esto? Mira, te voy a decir una cosa. Pero la gente agradecía. A mí me tocó impulsar un proyecto que era el alcantarillado de Santa Julia y yo dejé ser consejero pero yo le ayudé a toda la gente hasta el Sindotape a conseguir esa plata a perseguir y cuando lo inauguraron ellos acordaron de aquello pero son muy pocos para la gente. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy día la comunidad de la región es importante que vote independiente de su simpatía o ideología lo importante es que elija y vaya y vote por un consejero regional y no se quede en la casa como ocurrió en la elección municipal pasada. Fundamentalmente porque cuando ellos tengan una demanda de una alcantarillada o una botana o un consultorio o un colegio o una plaza o un estadio ¿qué es lo que hace? ¿La representa la inquietud al concejal o al alcalde o alcaldesa dependiendo de quién sea la autoridad de la comuna? Y lo que hace este municipio representa al gobierno regional el proyecto si no tiene recursos que es la realidad de todas las comunas de la región y por lo tanto si es importante para los televidentes para los ciudadanos votar y elegir a su consejero regional y por lo tanto yo espero que esta campaña que ha iniciado el gobierno sensibilice a la opinión pública y entienda de la relevancia de este cuerpo colegiado hay para todos en esta provincia aquí hay en esta provincia hay más de 25 candidatos cada provincia tiene un número fíjate hay que uniformar el concepto que digan ustedes son candidatos a consejeros esto de la gente el core la gente no sabe lo que un core nos preocupa de que puede haber mucha abstención y la verdad que el esfuerzo que estamos desplegando yo soy dirigente nacional de los consejeros el esfuerzo como desplegado para que nos erija la ciudadanía es para empoderarnos para que cuando levantemos la voz frente a un intendente o un gobierno sea la región la que habla no habla un consejero que representa 5 o 4 concejales ese es parte del proceso de regionalización y lamentablemente eso no aún no tenemos sintonía con la comunidad y lo último que echo de menos que lamentablemente el parlamento no sacó antes de que fuéramos elegidos la ley de transferencia de competencia porque actualmente es muy débil la institucionalidad y la verdad que lo que hemos peleado y lo que está debatiéndose en el senado es que efectivamente las regiones tengan más competencia de recursos administrativos y financieros y mayor autonomía con eso sí de verdad y la renta y por eso vamos a ser de verdad el gobierno regional es más potente más cercano a la gente no claramente el hecho de informar a la ciudadanía a mí me ha tocado recorrer las comunas de Villaremana Quilpuel y Machi y Olmue y en todos los espacios trato de compartir en poco tiempo porque no es mucho el tiempo que además uno tiene para poder interactuar de poder contar un poco cuál es la importancia para las comunas en este caso y para el desarrollo de esta la figura del consejero regional sin duda el 17 de noviembre yo diría que en términos en términos más 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 operativos los consejeros regional son uno de los votos casi más importantes que hay dentro del desarrollo propio de la comuna porque al final son los que deciden presupuestos importantes para el desarrollo de cada una de las comunas que están presentando proyectos al gobierno regional como decía Manuel hay temas de pavimento hay temas de alcantarillado hay temas de recuperación de las verdes máquinas de ejercicio construcción de consultorio el apoyo a carabineros a la seguridad pública etcétera 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 hay una cantidad de recursos que están hoy día en el gobierno regional y que van en beneficio a través de proyectos de estas comunas y son los consejeros regionales los que tienen que representar defender y levantar la mano frente a ese consejo para decir que esos proyectos son importantes por lo tanto yo hago el llamado a través de quinta edición obviamente a todos los que nos están viendo de la importancia que tiene que ver la elección de los consejeros regionales en todo el país no solamente en esta región para mí es importante en Marga Marga porque tenemos en Marga Marga todavía muchos proyectos que concretar en Quilpue hemos logrado avances significativos con la gestión del alcalde de Viñambre pero sin duda todavía tenemos que seguir desarrollando otros proyectos y otras mejoras también en Villa Alemana también en Dimanche y también en Olmuez así que esperamos que el día 17 tengamos o sería interesante tener que el porcentaje de votación sea mayor en los consejeros regionales que en las otras candidaturas de diputados o presidenciales no porque ahí esto se dispara así es muchas gracias Manuel Millones muchas gracias Cristiano Rea muchas gracias Tomás de Rementería su minuto final don Tomás mira yo voy a aprovechar el minuto para decirle a mi amigo Manuel Millones para el agrado suyo que estoy en absoluto desacuerdo con usted por una razón muy simple porque usted dice que los señores telespectadores no saben quiénes son los CORE pues que los CORE eran unos señores hasta ahora muy parecidos a los ministros del tribunal constitucional unos buenos señores que son nombrados por un acuerdo político y porque los señores senadores se ponen de acuerdo con los otros entonces ahora le toca a Fernández después le tocó al otro y el consejo era eso y ustedes estaban se juntaban ahí en la intendencia en un salón bien instaladito tomaban cafecito salían a comer viajaban y los ciudadanos nunca supieron de ustedes porque como los ciudadanos no decidían ni la dieta de ustedes ni si eran elegidos no eran elegidos entonces no hacían falta ahora usted sale entonces cuidado no es responsabilidad de los ciudadanos no saben quién era usted porque usted era una especie de un clan de financiamiento entonces indudablemente hoy día plantear eso creo que es un poquitito irrespetuoso frente a los ciudadanos gracias Manuel Millón lo que pasa es que lo que se tomaba me parece incisivo y de mala fe porque en el fondo aquí hay una ley la ley no la hicimos nosotros y por lo tanto la forma de elección de ser elegido por concejales fue del gobierno en la época y del parlamento y te quiero decir Tomás de que yo soy dirigente desde la misma fecha desde el segundo periodo Rodrigo era consejero que hemos tratado justamente de entregarle poder a los ciudadanos para que nos elijan precisamente por lo que tú dices y eso no significa porque aquí todo es una crítica general y la verdad que me parece injusto porque efectivamente hay consejeros que están presentes que recogen la demanda que se juegan y que los dirigentes cuando se presentan los proyectos municipales al igual que en la provincia van al consejo y le dicen mire quiero que apoye el proyecto y te presentan tal alcalde o tal alcaldesa entonces hay una relación pero como tu rol es distinto lo hemos deseado transparentemente a la comunidad tú no ibas a la comunidad porque ellos no votaban por ti te elegían los concejales entonces tratando un poco menos de Cucuclán perdón en ocho años que yo tengo de concejal nunca vi un consejero regional asistiendo al consejo municipales gracias y en tres oportunidades gracias Tomás es que estuve presente entonces yo estuve en el consejo municipal de todas maneras yo quiero decir una cosa da mucha desagrado no sé cómo decirlo pero increíble que uno de los consejeros regionales que ha estado desde el primer momento que fue Manal Tobar nos lo hayan llevado candidato insólito gran consejero Don Cristiano Reyes bueno decir que los consejeros regionales por más de 20 años están presentes en el gobierno en el gobierno regional son 20 años los cuales no se entregó información en los cuales no se hizo hoy día nos toca a quienes estamos tratando de postular a esto hacer un poco de educación de educación cívica y poder informar informar a la comunidad quiero aprovechar también para entregar un saludo a los adultos mayores de Limache que estuvieron este viernes celebrando en su casita no 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 en el estadio en el estadio de Limache una actividad deportiva organizada por el alcalde Daniel Morales una actividad con mucha concurrencia con mucha participación y van a estar todo el mes celebrándolo así que muchas felicitaciones a ellos que van a estar celebrando el mes del Augusto Mayor en Limache y en la cual los vamos a estar visitando también en cada una de sus actividades muchas gracias Cristiano Rea Manuel Millones Tomás de Rementería y usted que nos está viendo agradecemos su sintonía y continúe con nosotros en los programas que tenemos aquí en Vive TV Quinta Visión que estén ustedes muy bien Gracias por ver el video